¿Qué tal amigos, compañeros, seguidores de Alas Cortadas? Muchas gracias. A nombre de René Ulibarri, una servidora, Paulina Subillaga, les damos la más cordial bienvenida a este, su canal. Y bien, pues el día de hoy les vamos a leer una carta que le envían a Jimena Garmendia. Le envían una carta a un empleado de Interjet, quien nos cuenta exactamente su historia. A ver, vamos a ver. Dice, hola Jimena, buenas noches, disculpa la hora, soy trabajador de Interjet, que me gustaría mantenerme en anonimato. Dice, Interjet nos falló. Escribo estas palabras no en forma de reclamo, ni de repudio hacia nadie, solo es un punto de vista personal. Interjet nos falló y así lo titularé. Hace un par de años ingresé a Interjet como primer oficial. Por fin lo había logrado. Después de un segundo intento, es una empresa que desde que estaba en la escuela de aviación, admiraba mucho. Además, estaba enamorado de esa corbata azul. Cuando ingresé, consideraba que había entrado a una de las mejores aerolíneas del país. Tuve un profesor en la escuela que una vez me dijo, la empresa para la que trabajas es la mejor del mundo. Y cuando ya no estés en ella, no desprestigies a quien te dio una oportunidad. Cuando otros, no. Esas palabras se me quedaron muy grabadas. Empecé el adiestramiento en el Airbus A320. Estaba fascinado y aterrorizado. Pues tenía miedo de fallar. Gracias al esfuerzo, apoyo de asesores y compañeros. También la familia pasé. Pronto empecé a volar en la línea aérea. La verdad, quedé fascinado. Pues estaba haciendo lo que más me gustaba. Y como repito, en una excelente empresa. Al poco que pasaba el tiempo y conocía a capitanes oficiales sobre cargos, tráfico, etcétera, en general todo el personal con el que laboras día a día como tripulante. En varias ocasiones, si no es decir que en muchas o demasiadas era evidente el disgusto de muchos hacia la empresa. En cada área normalmente de gente que ya llevaba de más de tres años. En esa ocasión, me expresaré y redactaré mi experiencia como tripulante y una que otra de algún otra área que vi o me platicaron. Creo que, y eso espero, no estar equivocado. El disgusto o el área que los tripulantes le teníamos más rencor era, por supuesto, tripulaciones. Esta gente, no todos, pero sí la gran mayoría eran unos cabezones, por no decir otra cosa. Se aprovechaban de ti en todo. Si no estabas al pendiente de tus avisos, jornadas laborales, horas de vuelo, incluso había un chisme de radiopasillo que no lo dudaría de que había una lista negra que era supuestamente los tripulantes que no cooperaban en la operación. O más bien, que no les hacían favores, aún sabiendo que eso estaba prohibido en el contrato colectivo con el sindicato. Pasaba el tiempo en la línea y era de verdad fascinante, pero todo eso se acababa en ocasiones cuando veías que vuelos demorados o cancelados por falta de tripulaciones y o personal. Llegabas a la posición de estacionamiento, falta de personal, tráfico, mantenimiento y operaciones. La verdad, qué triste. Pues como sabemos, cada minuto en la aviación puede generar o perder dinero. En caso, muy, mucho. Y pues perdíamos. Empezaron las elecciones para las votaciones de delegados sindicales que para ser honesto yo voté al voté al zar pues en en verdad no conocía a ninguno de los candidatos que al día de hoy veo que se esfuerzan lo más que pueden para poder mantenerlos informados y dar solución a lo que estaba pasando en Interjet. para variar. Ese año tampoco hubo aumento salarial pues decían que eso no era posible. Por supuesto, eso generó disgusto enorme entre todos y cada uno de los trabajadores. Sentíamos que la empresa no daba la nos daba la espalda. Los que no poníamos la camiseta y no las arrancaban. La verdad no recuerdo a todos los directivos que estuvieron al mando de Interjet cuando regresé. A los que sí recuerdo bien es a William Shaw y Adam Solares. Shaw entró a Interjet según para rescatar la empresa pero sus palabras textuales fueron cuando este paciente llegó al hospital ya estaba muerto. ¿Qué clase de líder le dice eso a las personas que planea dirigir? Era obvio desde mi punto de vista personal que sus intereses no eran ni la de los trabajadores ni la empresa al menos al 100%. Cuando Shaw entra a Interjet según él y el comentario de varios pilotos descubre una cantidad en nombre de fraudes que habían en la empresa por parte de las mismas áreas. Según directivos con un cargo no tan como el de él choferes con camionetas BMW que iban por ellos y los llevaban donde ellos quisieran. Ahora empezamos a entender algunos de los problemas financieros por los que pasa Interjet en estos momentos. Fraude de muchas áreas. También cuando él ingresa y quiere eliminar muchas prestaciones que había tomado años en el sindicato y empresa lograr claro ejemplo es los viáticos el de los pases anuales por decir algunas. Aunque a decir verdad aunque a decir verdad cuando él entró puso una modalidad que eran los amigos a bordo pagábamos un porcentaje muy bajo del costo real del boleto que para ser honesto lo usé solo un par de veces y estuvo muy bien. Lo que sí fue un hecho es que la productividad en los pilotos aumentó mucho y por ende el salario pero eso es una base a las horas extras que se volaban pero a costa de qué de tripulaciones cansadas. en el 2020 llega la apertura de bases lo cual creíamos que eso solucionaría muchos problemas operacionales y ahorraría muchísimo dinero en viáticos y hoteles pero no al menos yo como primer oficial me tocó muchas veces ir a Guadalajara Cancún y a Monterrey a sacar vuelos desde ahí o sea me pagaban cinco noches de hotel seis de viáticos y transportación para hacer vuelos en teoría un primer oficial de esa base debería ser en tu rol por decir llegaba el 29 de cada mes suponiendo un mes de 30 días y había volado 89 horas con 30 minutos por ley sólo se permiten 90 horas al mes el día 30 con tal de no dejarte el día libre tómala te ensartaban una reserva por 30 minutos una ocasión le dije a las tripulaciones a dónde me vas a mandar no me da para nada lo cual su respuesta fue te mando de DH a Acapulco o sea de pasajero y te regresas volando o viceversa qué estupidez y arrogancia que cuesta dinero otras veces te mandaban de pasajero a X estación pernocta incluso hasta dos días libres y regresas volando para uno como tripulante dices qué padre pero si lo ves en números financieros cuando se gastaron en un capricho estúpido por no dejarte uno o dos días libres en tu base que eso no le cuesta nada a Interjet y así muchos tripulantes eso sin mencionar la corrupción enorme que había en esa área ustedes sabrán a qué me refiero andan Adán Solares deja de estar a cargo de la del área de tripulaciones unos unos dicen que Shao lo despidió otros que el renuncio algo solo ellos saben Solares a pesar del descontento de muchos tripulantes por como manejaban el área así muchas veces hacía muchas veces un buen trabajo nunca necesitó el apoyo de él por un cambio de vuelo o pero un capitán me platicó una vez que tenía una situación personal y solicitaba recorrer sus vacaciones tres días lo que para variar un supervisor de tripulaciones no le pudo solucionar me comentó que Solares le resolvió en cuestión de horas considero que Cancún es la segunda estación más importante de Interjet cuando opera con normalidad y les puede decir que es la pero y les puedo decir que es la peor y no no me refiero al personal que elabora en ella no para nada al contrario ellos hacen un excelente trabajo si no sino a la falta del mismo llegaban aviones de muchos destinos importantes tanto nacionales como internacionales y siempre veía a los pobres trabajadores de operaciones corriendo de un avión a otro por la misma falta del personal me tocó una vez que empezaban a limpiar el avión de comisariato salió todo lo que necesitaba el avión cuando deja pasaje y va a subir pasaje lo dejaron a medias porque iba a salir otro vuelo internacional y era de prioridad por lo tanto prefirieron demorar un vuelo para no demorar más el otro claro tiene sentido es vuelo internacional pero ahí pones la balanza que cuesta más demorar vuelos o pagarles al personal de operaciones un salario decente para mantenerlos y que los vuelos se tengan que demorar eso solo ellos sabrán ah pero eso sí cuando iba a xao u otro directivo todo funcionaba como reloj suizo no faltaba nada ellos mismos se ponían la venda en los ojos como bien lo dicen no hay peor ciego que el que no quiere ver cuando la pandemia del COVID-19 empezó en México la verdad que todos la subestimamos entre ellos yo creíamos que iba a pasar una influencia de uno o dos meses cuando mucho y regresaríamos a la normalidad pero a decir verdad que la realidad fue otra hoy empezando diciembre seguimos igual he aquí los problemas grandes para Interjet cuando empiezan tal vez a hacerse peor pues poco a poco se fueron cancelando los vuelos por el cierre de muchos lugares turísticos fronteras internacionales y el miedo de la gente al virus xiao saca un video que a decir verdad si se le ve bastante preocupado a comparación de otros videos donde sale feliz y considero arrogante en este explica el problema por el cual la aviación mundial está pasando por la situación del COVID hace el comentario de la reducción de salarios en todas las áreas la verdad que a nosotros los pilotos nos pagó bastante como a todos pues era la mitad del salario sin productividad o sea horas extras que pues obvio ya no existían por la falta de vuelos si mal no recuerdo fue en los últimos comunicados de xiao como CEO de interjet se fue y ni a Dios dijo según él tenía camisa para más ahí ven por qué muchos no confiábamos en él los meses pasaban y el futuro era incierto poco a poco veíamos como los aviones empezaban a ir almacenando almacenamiento en varias partes del mundo creo no a solicitud de los arrendadores en eso ponen a volar el superjet 100 y cuando nos dimos cuenta ya no habían airboss al menos ese eso sello solo los SSJ volando a todos los destinos que habían empiezan se empieza el verano y pues no más había claridad en las cosas la reducción del salario también les empieza a pegar a muchos compañeros de todas las áreas pues ves que empiezan a vender todo tipo de cosas para subsistir la verdad que considero que todo México estuvo o está así no he entendido bien el rumbo de Interjet cuando entran estos inversionistas nuevos y los alemán dejan de tener el control sobre Interjet la falta de pago empieza algo que aterrorizó a muchos en especial a los que tuvieron en Mexicana de Aviación pues ellos en sus propias palabras decían el día que dejen de pagar ese día se acabó todo los pagos se regularizaron pero solo un mes después hasta hoy solo han pagado una quincena y ya deben cinco que es demasiado dinero y no sabemos si lo pagarán sumando ahora en diciembre los aguinaldo mucho muchos no podemos pagar las hipotecas las escuelas e incluso algo tan básico como tratamientos de ortodoncia en esta parte doy porque el título de este escrito muchos trabajadores pilotos sobre cargos tráfico mantenimiento operaciones etcétera etcétera no tienen ingresos y aún así se levantan cada día para ir a realizar sus labores tratando de poner en el alto el nombre de Interjet aún sabiendo que no son las las aún sabiendo que no se las se les ha pagado que se les adeuda bastante dinero que posiblemente no se ha remunerado y los líderes pues no más no dicen nada nos dejan en la incertidumbre como ya es costumbre en Interjet es triste ver que en algunas estaciones ponen un bote para que los pasajeros o por persona que pase donde se pueda para los trabajadores transporte comida o lo que sea el futuro de Interjet es incierto la verdad que es muy difícil que Interjet se levante de un duro golpe como este esperamos que así se haga la posible huelga por falta de todos o sea todos todos los pagos le tienen miedo pues temen que sea el fin de Interjet para siempre Interjet pasa por un problema fiscal enorme como ya sabrán culpa de otras administraciones que dedicaron a robarse todo una metáfora que veo en que Interjet es un neumático con demasiados orificios y cuando le entra el aire o sea el dinero nunca se podrá inflar producto de los orificios en este caso de la corrupción al día de hoy primero de diciembre del 2020 Interjet canceló por segunda vez operaciones pues dicen falta de combustible y mantenimiento eso para todos genera un terror enorme pues tenemos que tememos que Interjet jamás vuelva a levantar el vuelo ahí vemos nuevamente mucha gente que tendrá que ir a dar la cara a los pasajeros furiosos esos trabajadores de tráfico de operaciones que merecen una ovación enorme por todo lo que han tenido y siguen soportando día a día si Interjet vuela de nuevo como lo hacía antes esos trabajadores habrán sido los verdaderos héroes de esta empresa es obvio que al día de hoy es urgente la reactivación de los vuelos con más aviones el mes de diciembre si es que seguimos volando se no será con A320 Airbus A320 pues llegaron los roles de servicio en caso de un servidor en cero como a todos los que vuelan el A320 así como a muchos sobrecargos Interjet ha dejado de ir a un número enorme de trabajadores excelentísimos yo vi a varios capitanes y oficiales irse a otras líneas o partes del mundo por obvias razones mejor paga y un trato mejor estoy seguro que también en muchas áreas pues en este momento ya hay varios tripulantes en viva Aerobús incluso asesores empresa que muchos descalificaban y ahora está dando la sorpresa a todos incluso Aeroméxico la desaparición de Interjet sería un duro golpe a la economía mexicana afectando miles de empleos directos e indirectos más en estos tiempos de crisis es cuando más necesitamos los empleos necesitamos una solución a la brevedad estas palabras se quedarán cortas ciertas y cortas diría yo con lo que realmente pasa en Interjet el día de mañana si ya no estoy volando en Interjet siempre la recordaré en esencial por todos los gratos momentos que pasé experiencias esos consejos de compañeros tanto personales como profesionales y esos grandes en amistades que se fueron formando en estos años pero sobre todo por darme la oportunidad de volar un avión muy bien pues qué les puedo decir ustedes díganme y dejen su comentario compartan este video que es una historia ahora sí que una historia verdadera nos vemos en el próximo video hasta luego de la de la